12 minutos en territorio nacional, así que no se apure, si se asustó cuando dije 18, quédese tranquilo, son las 9 y 13, recién nos vamos a Multivisión Federal Tucumán, al Jardín de la República, adelante Agustina. Gracias Javier, bueno, retomamos el contacto para hablar de este tema que se convierte en título en la mañana de hoy, que ya lo habíamos anticipado más temprano y tiene que ver con un incendio que se generó en el día de ayer, aquí en lo que es la calle Mendoza al 300, donde estamos ubicados en este momento. Ustedes van a ver que en este momento hay guardia policial, el edificio está de alguna manera inhabilitado a esta hora, pero es evidente, si ustedes observan y acá mi compañero también les muestra, que además de las personas que viven en el edificio, algunos de los propietarios, inquilinos y también está la administradora, con la cual vamos a intentar charlar para que nos cuente qué ha pasado, se puede observar en el edificio lo que quedó del incendio del día de ayer, en las últimas horas del domingo, cuando un departamento del tercer piso, según nos han confirmado fuentes relacionadas a defensa civil, tercero A sería, se prendió fuego. No se registraron heridos, pero sí hubo daños materiales, vamos a ver o intentar establecer diálogo para ver qué fue lo que pasó con alguno de los propietarios. Señora, buen día, ¿usted es la administradora del edificio? ¿Qué sucedió? ¿Por qué empezó el fuego? No sé, señora, no sé. ¿No se sabe? ¿Están esperando que venga defensa civil de la provincia? Sí, sí, hija, pero no quiero entender nada. No pueden, no pueden, no pueden, no pueden. Ok, ahí está. La señora de alguna manera no quiere hablar, la administradora, pero sí hay algunos propietarios. Hay negocios, comercios que están abajo del edificio, que también están inhabilitados a esta hora. Acá vemos una peluquería que es un café también, algunos negocios relacionados a la cosmética. A esta hora de la mañana todavía no ha llegado el personal de defensa civil de la provincia, ya lo decía de mal modo, pero lo decía la administradora. Están esperando de alguna manera que habiliten el edificio, porque claro, cerca de las 11 de la noche nos comentaba el propietario del departamento que telefónicamente pudo hablar con nosotros, terminaron de apagar este incendio. Según nos señaló, Franco Majul sería el muchacho, es una persona también mediática, acá un conductor de uno de los programas de televisión locales. Perdieron todo, colchones, televisores, mobiliario del departamento, en un incendio que pudo ser, podríamos decir, advertido por uno de los compañeros con los que él vive, y que intentó apagar este incendio en el dormitorio de este muchacho Franco, que no se encontraba allí, pero bueno, no fue posible, el incendio rápidamente se multiplicó y terminó abarcando prácticamente todo el departamento, el muchacho que estaba en ese momento tuvo que salir de manera rápida. En este momento, ustedes van a ver, están todos acá, propietarios, dueños de los comercios, intentando mantener la paciencia hasta que llegue el personal policial y de defensa civil para que haga el peritaje, pero lo cierto es que sin duda se está generando una escena típica acá en la zona porque las personas no pueden ingresar a su departamento, quienes tienen los comercios no pueden abrir todavía, así que es una sensación bastante diferente. Señor, buen día, ¿usted es el dueño del bar? Sí. ¿Todavía no puede abrir? No, todavía no, estamos esperando que venga defensa civil, que autorice, y recién se va a abrir, se va a habilitar el edificio. ¿Usted estaba abierto ayer cuando? No, 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 yo abro el lunes, sábado, el mediodía. ¿Qué le comentaron? ¿Qué fue? No, no, no sé nada todavía, no sé nada, después te digo... Pero se enteró que no puede abrir. No, 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 no se puede entrar todavía, así que vamos a ver qué pasa. ¿Se trataron de comunicarse con defensa civil a ver a qué hará bien? Sí, se han comunicado ya, así que está la administradora y sigo en ella, ya está comunicado todo, hay que esperar a que vengan ellos. ¿Tiene que venir el gasista, los electricistas? Tiene que venir todo eso para habilitarte, recién el edificio. ¿Alguna vez había pasado algo parecido? Jamás, yo hace 20 años que estoy acá, cosas así nunca van a pasar. ¿Nunca había pasado nada? No. ¿Ningún incendio mínimo, un corto? ¿Usted no tiene problemas eléctricos, por ejemplo? Jamás he tenido problemas eléctricos. Así que capaz que han dejado algo los chicos prendidos, qué sé yo, que viven ahí, no sé quién vive, no tengo idea, así que... ¿Es un edificio en el que vive gente mayor? ¿O son más estudiantes, gente...? No, 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 pocos estudiantes, muy pocos, muy pocos estudiantes. Así que, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa. Está armando de paciencia. Sí, sí, no, por ahí me zafo. Bueno, ahí teníamos también la palabra del señor, que claro, está aquí con el bar a la espera de que llegue el personal policial y de defensa civil pertinente para que el peritaje sea realizado y finalmente el departamento, como también el edificio mismo, pueda ser habilitado nuevamente a los vecinos. Están aquí. Algunos pierden la paciencia, otros no. Hace un momento hablábamos con un muchacho que quería dialogar con nosotros, bueno, se retiró. Lamentablemente, este es el panorama. Acá el policial está tratando de contener a todas las personas que se acercan, preguntan. Y es una situación bastante atípica, ¿por qué? Porque estamos en pleno centro, estamos a una cuadra solamente de lo que es la Plaza Independencia, donde está ubicada la Casa de Gobierno, y que se haya dado una situación de esta magnitud con lo que fue el incendio de ayer, ustedes van a ver las imágenes que estamos compartiendo desde aquí sobre lo que sucedía ayer, llama mucho la atención porque ya nos contaban, no había sucedido nunca una situación o un hecho parecido antes. Pero lo cierto es que aquí también nosotros nos vamos a mantener hasta que este pertenecer personal autorizado pueda venir y presentar los informes correspondientes para habilitar nuevamente el departamento y el edificio mismo, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Nos encontramos, Agustina.